Entonces aquí están los audios, aquí le dan clic a los audios, acuérdense de darle clic aquí y ahí tienen esta opción de descargar o si no se descarga como carpeta. Cada audio va a tener ahí su clavecita que tiene que corresponder con la clave del examen. Los exámenes están en esta carpeta que dice exámenes de simulación con clave. Igual le dan clic aquí y les va a aparecer. Son más o menos 35 exámenes, o sea, son un montón. Pues ya con que hicieran unos 10 de prueba. Las respuestas están acá abajo. Sí. Y las respuestas vienen con la clave de cada uno de sus exámenes. Cada fila corresponde a una sección, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la sección de listening, esta es la sección de estructura y esta es la clave de la sección de reading. Ok. Y ya, ¿verdad? Ahí están todos. Es todo el material que necesitan para seguir practicando. Más los que tenemos así de como pequeñitos de cada tema que fuimos viendo. Por ejemplo, al final de cada módulo, tenemos un examen completo, pero de esa habilidad nada más. Un examen completo, pero de listening. Aquí está un examen completo de estructura y aquí está un examen completo de reading. En la plataforma no tenemos ningún examen completo de las tres habilidades de formulario de Google. Para eso es este material de los exámenes de simulación, ¿verdad? Y se complementa con los audios. Ok. También está el libro digital. El libro digital pues trae las habilidades que vimos aquí. De hecho trae hasta más. Se hace muy tedioso. O sea, yo elegí las habilidades más importantes. Este, pero hay también quien complementa el curso volviendo a repasar las habilidades leyendo directamente del libro. Y el libro también al final trae su clave. Sí. Entonces aquí está nada más que te digo si se hace, pues son 687 páginas. Entonces este, si hay quien también se ha, le ha hecho así como que las mismas habilidades estas son las que yo les expliqué. Y las vuelve a leer, ¿verdad? Para entenderlo. O vuelve a ver un video, las vuelve a leer. Porque también cada uno de estos se explican en el libro y trae más ejercicios, más ejemplos de cada una de ellas. Pues también es como un complemento. Ok. Y entonces este, pues eso sería todo, ¿verdad? Yo sí les encargo que veas, que hagas uno, ¿verdad? Y también es importante cuando hagan ustedes un examen de simulación y se lo revisen con la clave. Me manden un mensajito y me digan cuántos buenas o cuántos aciertos tuvieron en cada sección para que esos aciertos yo con la tabla que tengo de conversión se los convierta a puntos TOEFL. Porque no crean que los aciertos son los puntos. Sí, o sea, pueden tener, por ejemplo, 80 aciertos, pero esos no son los puntos TOEFL. Ok. Entonces cada sección tiene como una tabla que se va convirtiendo y luego hacemos como una formulita. Esa tabla nada más que ahorita no la tengo a la mano, la tengo en el libro. El libro lo tengo en otro lugar y en ese libro tengo la tabla de conversión. En cuanto la tenga se las voy a pasar y voy a hacer un video explicándoles ¿cómo? Para que ya después ustedes solos también puedan convertir sus aciertos a puntos TOEFL. Entonces en los primeros yo sí les pido, ¿verdad? Que como que en esta semana traten de hacer un examen completo. Saquen lo que saquen, aunque se les haga difícil. Es obvio que se les va a hacer difícil porque son sus primeros exámenes. Pero también para que ya vean la dinámica del examen. Se cronometren, ¿verdad? Se pongan un cronómetro para la parte de listen y 35 minutos, para la estructura 25 y para la lectura 35 a 40 minutos. Lo terminan, se lo revisan y por mensaje de WhatsApp me dicen cuántos aciertos sacaron. O les puedo mandar también la tabla de conversión, pero esas se las tengo que explicar. O sea, les tengo que hacer un pequeño tutorial de cómo, que tal vez no le van a entender. Y ya cuando hacen la conversión ya dicen, ah, pues saco 400 puntos, saco 420, 500 o así. Y ya eso ya les va dando también una noción de cómo andan y cómo van avanzando. Ok.